Sí, señores, tenemos noticias que son un poco preocupantes justamente para México y sobre todo en la Secretaría de Hacienda, donde podemos ver que pues Carlos Urzúa que dijo, me retiro justamente de esta institución porque no estoy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, cómo se deben de hacer realmente según su punto de vista. Aquí hay que destacar algo muy importante, no es el fin del mundo, ese tipo de cosas ocurren las renuncias en gobiernos de colaboradores de gobiernos, ¿qué ocurre? Pues se van porque no les parece su forma de trabajar, no son las cosas tal y como ellas la pensaron o ellos lo pensaron, es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Las circunstancias de cómo está viendo las cosas Carlos Urzúa y cómo lo está haciendo López y lo está viendo López Obrador son desde puntos de vista bastante alejados, uno es desde el punto de vista económico que es Carlos Urzúa que es más enfocada a esa área y del otro lado tenemos a López Obrador que está más enfocado en destinar recursos o gastar recursos en cuanto a la sociedad, que son dos puntos muy importantes porque Carlos Urzúa dice, mira, en la carta que él menciona incluso habla de que pues hay acciones que se están tomando que no están en base a evidencias, en base a un fundamento que puede decir, mira me va a dar tales resultados y no me va a traer tales adversidades o tales consecuencias que son malas para los programas, es justamente lo que él está destacando de, mira, las cosas creo que no se están haciendo bien y es un punto muy respetado que incluso yo digo, bien, fue un colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dijo de forma directa, no me parecen las cosas como se están haciendo y no, esto yo no lo veo realmente como un quiebre ni tampoco lo veo como el fin del mundo, si es algo que preocupa la verdad porque dices, mira, es alguien que está en Secretaría de Hacienda y salen muchas cosas, muchos temas que se tienen que destacar y ayudan a la sociedad sí o sí, entonces, ¿qué tan preocupante es esto? Bueno, pues miren, la verdad no tanto, le digo, estas cosas ocurren en el mundo y pues incluso ya salió el reemplazo de Carlos Urzúa, que es uno de los anteriores colaboradores que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador en su anterior gobierno, que eso, pues lo sabemos bastante bien porque pues aquí se ha destacado, incluso ya salió un video que es Arturo, Arturo Herrera Gutiérrez, el cual menciona que el cual era subsecretario de Hacienda, que ahora es secretario de Hacienda, incluso vamos a mencionar algo que también me preocupa, aquí voy a ser muy directo, la verdad aquí no es de apoyar al presidente únicamente López Obrador, sino también ver los puntos malos, y es que Carlos Urzúa dice, no me gusta que pongan gente que no tiene conocimientos relacionados con gasto público, mejor dicho, que no tenga conocimiento de la economía realmente, esperemos y Carlos Urzúa no se refiera a Arturo Herrera como a este tipo de personas, porque si es así, crean que ahí sí tenemos que preocuparnos, porque si hay personas que no tienen conocimientos dentro de esta área, pues sí te ponen a pensar de oyes, ¿qué va a pasar? No, o sea, me estás poniendo una persona que no tiene las habilidades o los métodos necesarios para llevar al país a donde se tiene que llegar, porque hay que destacar algo, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer algo muy ambicioso para México, ¿no? A lo mejor para otros países, pero para México sí que es tener un crecimiento de los 4, tener un PIB del 4%, o sea, de 4, perdón, imagínense qué tan complicado lo estamos viendo, o sea, crecer a ese punto, o sea, siempre hemos crecido de 2, 3, a lo mejor 2 puntos y algo, pero 3, pero 4, o sea, con este tipo de circunstancias donde renuncia el secretario de Hacienda, sí te podrá pensar, pero bien, como les repito, aquí ya salió una nueva persona, aquí ya salió pues una nueva persona que va a sustituir al secretario de Hacienda, el subsecretario, pues ahora va a ser el secretario, y pues si algo le quedó, por lo menos imagino que van a ser las habilidades que tenía Carlos Urzúa en el tema económico, si bien incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, mira, ya prácticamente respondió, dijo, mira, está bien, pero él lo que dice es de que no se pueden hacer las cosas tal y como se hacían anteriormente, o sea, seguir al mismo modelo que se tenía, sino que él quiere enfocar el modelo económico de crecimiento, también tener el crecimiento del país a ese 4%, también agregárselo a las personas, o sea, que no solamente el país tenga un crecimiento, ¿a qué sirve que tanto tener ese crecimiento si se va a enfocar en porcentajes muy mínimos dentro de la sociedad? Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que hacer que ese crecimiento se refleje justamente en las personas, y es a lo mejor algo que Carlos Urzúa dijo, oye, pero con este tipo de acciones no va a funcionar absolutamente nada, o sea, o no nos va a servir, o no nos va a dar el resultado que nosotros esperamos, simplemente es cuestión de análisis y ver qué va a pasar, las circunstancias, en este caso, no es el fin del mundo para México, porque les repito, esto pasa en otros países, pero sí, es algo de preocuparse, incluso algo que hizo Coparmex, que dijo, ay, sí, aquí me preocupa este tipo de acciones, no sabemos qué va a pasar, bla, 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 aquí ya lo tenemos, muy bien, aquí esta vez sí se lo respeto, es algo que preocupa, porque en finanzas se tienen que tener las cosas muy bien contaditas, muy bien a detalle, y eso lo vemos incluso en nuestro día a día, no solamente en cuestiones a nivel nacional, o nivel internacional, no, sino lo vemos en nuestra economía, cuando nosotros empezamos a gastar, y gastar, gastar dinero, y es prácticamente lo que ganamos en el mes, pues no vamos a llegar al otro mes, porque no vamos a tener la cantidad necesaria de dinero, para poder, pues, seguirlo, no, o acabarlo, para luego obtener el pago del otro mes, es exactamente lo que ocurre aquí, y dice Carlos Urzu, oyes, me estás gastando demasiado, y pues no, no hay como que, como un equilibrio, que se tiene que mantener, en tanto el tema social, como el tema económico, no nos podemos aventar únicamente a gastar, 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 porque México, por desgracia, hay que ser directos y muy sinceros, tampoco está para eso, simplemente las cosas tienen que ir poco a poco, y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo muy sinceros, lo está acelerando, pero ¿por qué lo está acelerando? Porque el pueblo mexicano le está pidiendo ya resultados, o sea, lo que anteriormente el pueblo mexicano no le pidió a otros gobiernos, ahora, pues, sí se lo está pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le diga, oyes, yo ya quiero resultados mañana, entonces, ¿qué hace el presidente? Pues, está, gaste y gaste y gaste, para, pues, dar la mayor cantidad de resultados posibles, voy a ser sincero, eso, el gastar siempre no implica resultados, en ocasiones el gastar implica pérdidas, es exactamente lo que imagino que Carlos Urzúa quiere que no ocurra, y esperemos que no ocurra, que simplemente su, que haya salido de la Secretaría de Hacienda, haya sido únicamente porque, pues, no estaba en acuerdo con los tipos de circunstancias, pero que la situación no sea grave para México, simplemente que esperemos y sea ese tipo de cosas, y si las cosas, pues, van mal, el nuevo Secretario de Hacienda le diga, oyes, presidente, entiendo que, que las, que tú quieres hacer esto, pero, pues, si no se puede, no hay motivos, o mejor dicho, no hay los recursos para hacerlo, aguantemos, incluso algo que destaca Carlos Urzúa, que dice, oye, yo durante tiempo estuve reclamando que las cosas así no se tienen que hacer, pero prácticamente fueron voces al aire, nadie, nadie me hizo caso, esperemos si en este caso, las cosas no sigan por el mismo camino, la misma brecha, dando ese tipo de, de quiebres para que, pues, las no, para que aquellos que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, no empiecen a sacar esta cosa de que es el fin del mundo, si es preocupante, igual que, que cualquier tipo de acción que ocurra dentro de un país, que sea adversa, pues, sí, se preocupa, pero no es el fin del mundo, o sea, las cosas, eh, se están haciendo, es un proceso, va a llevar, va a llevar su periodo, y vamos a ver qué pasa, simplemente, no, si el país ya lo destruyeron en seis, en bastantes años, créanme que, pues, en seis años, que, que tiene el presidente, o cinco que le quedan, no creo que lo destruya totalmente, ni mucho menos, simplemente va a dar resultados a su manera, a lo mejor sí va a ser, gasta más de lo que debe, eso sí yo no, no se lo puedo ocultar, porque si, o sea, está gastando muchísimo en gasto, en, en programas, eh, sociales, que no sabemos cuántos de ellos, va a llenar resultados, en el caso de, tenemos programas, el de internet, que mira, ese sí, siento que es necesario, crean que, ese es el, el que digo, mira, aquí se tiene que generar gasto, no solamente, no digo que porque, empresas, que sean privadas, también tienen que dar este servicio, pero pues, como el presidente lo dijo, no lo dan, pero es por cuestión de rentabilidad, exactamente lo que ocurre con gobierno, no solamente se puede poner, invertir en el área de, de, en el área de telecomunicaciones, sino que también, tiene que, tiene que ver lo, lo que le va a dejar de resultados, o sea, que le va a dejar de ganancias, para mantener la operatividad, es exactamente, cada programa, tiene que, tiene que dar un resultado, al menor tiempo posible, justamente, para que, la inversión de esto, se vea reflejada, y pueda generar, como un ciclo de crecimiento, dentro de la sociedad, es exactamente, lo que aquí dice, que no se está haciendo, Carlos Urzúa, pero le repito, aquí no hay que atacar, a Carlos Urzúa, ni mucho menos, fue una persona, que hizo las cosas, intentó resolver los problemas, a lo mejor, no se pudo, desde su punto de vista, pero, el camino sigue, si hay una piedra, o si hay un pequeño tropiezo, porque no hay acuerdos, que eso es así en la vida, así es desde la escuela, desde donde, en el trabajo, con tus familiares, con tus amigos, con tu novia, novio, no sé, es exactamente así, siempre hay desacuerdos, y esos desacuerdos, siempre te van a generar, pequeñas piedritas, pero al fin y al cabo, puedes saltar esas piedras, y pues, y seguir adelante, que es exactamente, lo que ocurre aquí, no les digo, que es para preocuparse, aquí el Coparmex, creo que si, si exagera, si es cuestiones de, de que te pone a pensar, un poco, de qué es lo que está ocurriendo, internamente, en este gobierno, interno, pero tampoco, es como que sea la gran cosa, y ha habido renuncias, y eso lo vimos, con el director del IMSS, también es de, así son, así, así tienen que ocurrir, cuando algo no está de acuerdo, pues está mejor, que se quede, en ese lugar, ocupando el puesto, cuando no le agrada, las cosas que está haciendo, porque al fin y al cabo, la va a hacer mal, pero bueno, creo que en sí, esta nota, era lo que les quería comentar, hay puntos buenos, hay puntos malos, simplemente, es cuestión, de ver qué pasa, porque no podemos hacer, como una, un análisis completo, decir, ya se fue el secretario de Hacienda, se va a acabar el país, no, tenemos que ver, qué ocurre, en los continuos días, o qué ocurre, en todo este mes, ver cómo, cómo van las cosas, ver los resultados, que van a dar, y justamente, es eso, el tiempo, dar tiempo al tiempo, y ver exactamente, qué pasa, pero les repito, creo que esto no es, no es un grave problema, no es algo, de lo cual tengan que, que ponerse a llorar, ni mucho menos, simplemente, hay que estar, informados, de qué pasó, y esperamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las causas, realmente, más, más certeras, o las de de manera, más, más a detalle, que ocurrió, claro, desde un punto de vista, neutro, donde, pues no, no se elogie a él, ni pues, le termine tirando más, a Carlos Urzúa, sino que se ve, de un punto de vista, de caballeros, donde, pues, las dos partes, se tienen que comportar, como tienen que comportarse, y, pues, establecer que, pues, las diferencias de pensamiento, pues, hicieron que, no, no le agradaran el puesto, pero bien, este, Carlos Urzúa hizo las cosas, viendo el antetiempo que está, vamos a ver qué tal, las termina haciendo, el nuevo secretario, el nuevo secretario de Hacienda, que era el anterior subsecretario, y a ver qué pasa, ¿no? Creo que, en sí, eso es todo, por mi parte, simplemente quería informarles, y pues, ánimo, este tipo de cosas ocurren, no se va a acabar el mundo, simplemente, es un tropiezo, dentro de un camino muy largo, que tenemos todavía por delante, entonces, nos vemos hasta la próxima nota, y adiós.